TOCA LA PEROTA DE LA SELECCIÓN PERUANA, ESTE SARAUJO, LA PIDE A QUINO, PRIMERA SE ESTABA MOSTRADO PARA EL TOQUE LARGO, AHORA CRITOFER GONZÁLEZ, APARECE LORA, NO PUEDE FLORES, Y YOTUN, A VER QUE HACE YOSHI, AQUÍ ESTÁ YOSHI, GUERRERO QUE VIENES A SOCIAR, AQUÍ ESTÁ PAOLA, A VER SI LO TERMINA CON UN GOLAZO, PÉGALE AL ARCO, ESTÁ, ESTÁ AL ARCO, GOL, GOLAZO, GOL, 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 PERUANO, BRYAN REINA, TERMINA UNA JUGADA IMPECABLE, TERMINA UNA JUGADA EXTRAORDINARIA, LA EMPEZARON A TOCAR, EMPEZARON A ILVANAR, SE ASOCIARON Y APARECE PARA PONER EL PUNTO FINAL A ESTA OBRA, BRYAN REINA PONE 1 A 0, LO GANA PERÚ, SÍ, LO GANA PERÚ, PERÚ 1, COREA DEL SUR, CERO, GOL, GOL FRESH. LO NARRABA PERFECTO, GINO LO DESCRIBÍA DE MARAVÍA, LA PARED INICIADA POR BIOTUN, LA PARED ENTRE FLORES Y GUERRERO, LA ASISTENCIA DE GUERRERO PARA BRYAN REINA, Y BRYAN REINA CONTROL, Y NO SE TOMÓ UN TIEMPO MÁS, DESURDA, NO ES SU PIERNA MÁS HÁBIL, PERO ES UNA VIRTUD QUE LE AGREGA A SU JUEGO, BRYAN REINA, EL HOMBRE DE ALIANZA LIMA, PONE EL PRIMERO PARA CORONAR, EN UNOS PRIMEROS 11 MINUTOS INMEJORABLES DE LA SELECCIÓN PERUANA.